¿Y cuál vas a tocar? ¿Cuál vas a tocar? Un rock and roll sonó puede ser, a ver Ya, ya, ya Te llamo y tú no estás Si no escucho tu voz Voy a acabar muy mal Un rock and roll sonó, sonó Y tú no cambió, cambió, cambió Y tú no bailó, bailó, bailó Y ahí estabas tú Un rock and roll sonó, sonó Y tú no cambió, cambió, cambió Un rock and roll sonó, a ver Y tú no cambió, cambió, cambió Y tú no cambió, cambió ¡Gracias! ¡Qué guapo!